Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Qué mejor que en la casa de Felipe Luciano Bello? Oye, está muy bien, oye, dile al canal Bello TV que me esperen un poquito, voy a conversar con la gente de TVN, sí. Ok, sí, sí, ok, está acá. ¿Está hablando con las maracuchas? Es un mundo poder llegar aquí, de verdad que hay una situación muy difícil en Venezuela, pero dentro de estar en Venezuela ya hay ellas que no, tranquila, obviamente vengo a ver a las chilenas, ellas que siempre me han echado mucho de menos. No es fácil, no es fácil. No siempre Luciano Bello está preparado porque ante la televisión sí no te... Soy hermoso, oye, es que más que hermoso, hemos cambiado muchas técnicas. Lo primero, tuve que ir a otro dentista, porque ya el teono no servía, ahora es el diamante, porque ellas van a quedar locas y obviamente con el mento que le vamos a dar así... ¡Anda! Vamos a hacerle sentir que estamos en... ¡Chevro, chevro, 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 chevro. Oye, qué buena vida por estar aquí, de verdad. Es una realidad que la inventé hace muy poco, jamás pensé poder representar al grande, al comunicador, al histrónico, al más grande, Felipe. Y para mí ser Luciano Bello en esta oportunidad creo que va a ser... Va a poder conocer a Leonardo Geria. Con eso a Leonardo Geria le va a poder conocer, se va a perder ese reencuentro. ¡Leo! Ya soy de acá, ustedes saben que soy de acá. Así que dentro del casting yo creo que toda esta fila larga que están esperando, ya soy de la cosa. Leo puede ser un buen jurado ahí. ¿Qué dice Leo? Leo, Leo, para arriba o para abajo. Leo puede ser un buen jurado. ¿Qué dice Leito? A ver, enfadiza el Leo. Ahí, mire, mire, mire. Vamos, Leo. Bien. Espere, 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 que está el memo ahí, que se toma su tiempo. A ver. Ese es Iván. Ahí está. Ese es el Leo. ¡Ah! 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 Sí, pero lo tiene que trabajar Mario. Muchas gracias, oye, le doy la gracia a toda la gente que está viendo en estos momentos esta lucha bonita de muchos artistas, muchos dobles. Pero para TVN, Luciano Bello. ¡Ah! ¡Ah! Ahí voy a sacar el potencial, lo estoy guardando, lo estoy guardando. Sí, sí. Oye, tenemos otra historia acá.